Seguimos en Para Contarte Mejor, acá estoy mostrando el afiche que nos trajeron Graciela y Marta, gracias por haber venido. Fiesta Patronal San Cayetano 2013. Esto es mañana, chicas, ¿no? Mañana. De la política San Cayetano, me dice Marta. Así es la vida. Así es, así es el programa, viste que tenemos un montón de temas. Contanos, ¿cuándo hace que está la capilla? Me decía Graciela. Mañana vamos a festejar 25 años las bodas de plata. 25 años. Es la capilla que está atrás del cementerio. Sí, más conocida como atrás del cementerio. Mañana entonces cumple 25 años la capilla. Sí. ¿Qué es la capilla, no? Sí. Bueno, cuéntame la programación. Bueno, mañana empieza con... Bueno, ya empezó hace nueve días atrás. Claro, a 29. Sí, con la novena, que se hacía en la capilla a las 20 horas. Y a la vez tenemos San Cayetanito que recorría el barrio, que también salimos a la oración de los enfermos. ¿Eso lo hicieron durante todos estos días? Sí, siempre oracemos. Ajá. Siempre sales a Cayetanito por la casa. Ajá. Bueno, y mañana tenemos a las 11 de la mañana la misa. Sí. A las 16 horas. A las 16 horas la procesión por el sector de San Cayetanito. Sí. Y a las 20. A las 20. Después tenemos a las 5 de la tarde la procesión de la parzoleta San Cayetano. Llega ahí, la procesión. Sí. Se le va a invitar un chocolate. Ah, qué bueno. Y de ahí vamos a la capilla y va a haber una misa. A las 20 horas. No, la segunda misa es a las 17, 30 horas. Claro, después la procesión. Después la procesión. Ah, apenas termina la procesión y está la misa de ahí. Perfecto. Y a las 20 es la última misa. O sea que mañana tienen tres misas. Tres misas. Yo digo para la gente que por ahí no puede ir a una, que vaya a otra. A las 11 horas, a las 16 horas que es con procesión y después misa, y a las 20 horas la tercera misa. Acá que dice descubrimiento de placa. Sí, también. Por los 25 años de la capilla. Ah, qué lindo. En esa misa va a estar el Padre Obispo y el Padre Federico, así que... Ah, porque hay gente que le gusta la misa dada por tal o la alcalde, ¿no? Sí, sí. La ofrenda son alimentos no perecederos y juguetes. O sea que la gente que pueda llevar algo, que vayan a vivir la misa, pero si tienen algo para llevar, que sean alimentos no perecederos o juguetes. ¿Qué va a ser para la gente del barrio? Para la gente del barrio. Buenísimo. Y pasa la chica de Cáritas y bueno, y ella ve a quién va a partir, a los chicos de la comunidad. Una pregunta, ¿la capilla durante todo el año está abierta todos los días? ¿Cómo es? No, generalmente los 7 está abierto todo el día. Ajá, todos los 7 de Cáritas. Todos los 7 está todo el día abierto para que la gente lleve lo que quiera donar, está abierta la capilla. Perfecto. Y después tenemos, en realidad ella es una de las fundadoras de la capilla. Ah, ¿en serio? Claro, sí, empezó el año 79. Hace un montón. Con el padre Julio Jiménez, que vino de España. Bueno, empezamos así. ¿Vos siempre viste en ese barrio? Sí, sí. Ah, mirá. Y bueno, se comenzó en un galponcito que ahora es la capilla, que era vía cemento y todo eso. Fuimos con el padre, fui yo, con el padre Julio Jiménez, a YPPB, en ese entonces YPPB, para que le empreste ese terreno, ese saloncito. Claro. Bueno, se lo emprestaron por 10 años. Gracias a Dios, que después fue donado. Claro. Y ahí construyeron la capillita. Y allá construyeron la capilla. Ajá. Pero era muy lindo porque empezamos a hacer la celebración de la palabra por casa. Claro. Empezaron a evangelizar. Claro. ¿No? Exactamente. Decía el padre Julio, tenemos que ser mensajeros de Jesús. Claro. Entonces, bueno, íbamos casa por casa. Qué maravilla. Y de ahí se hacía la celebración de la palabra en casa de familia. Claro. Y se hicieron un grupo de jóvenes. ¿Y ahora va mucha gente a la capilla? Por suerte va mucha gente. Sí. Qué bueno. Todos los primeros sábados hay bautismos. Este sábado hubo bautismo, mucha gente concurrió. Y tenemos un grupo de jóvenes que está buenísimo, son como 20 chicos que salen a misionar todos los veranos. Ah, mirá qué bueno. Así que también ellos piden donaciones. Otro día los vamos a invitar. Dale, invitar. Para que vengan a contar todas las actividades de los jóvenes. Vamos a repetir. Esto es mañana, bueno, hoy a las 6, hoy a 6. Hoy a las 6. A las 20 horas está la... Hoy 6, digo, a las 20 horas está la reconciliación. Y mañana hay tres misas. A las 11 de la mañana, a las 4 y media de la tarde, después de la procesión, que es a las 4. Y a las 20 horas llevar alimentos no parecederos y juguetes para los chicos de la capilla. Marta Graciela, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, amor. No, gracias, amor. Un placer tenerlas acá. Vamos a invitar a los jóvenes para que vengan a contar todas las actividades. Nos vamos a un corte así de cortito. Acá estoy. Así de cortito que ya estamos con las chicas de Villa del Carmen. Carmencita es la valla menos vencida, se dice. Qué canchera, ¿no? Nos vamos a un corte y seguimos con más para contarte mejor. El tiempo de descuento.